¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión solamente vamos a hacer la revisión de tres operaciones que ustedes eligieron. Explico de qué manera se hacen, les doy algunas indicaciones generales y posteriormente, pues ahora sí, los avisos ya últimos, porque ya es el último día de esta materia y también pues que tienen que entregar su portafolio y el caso práctico. Primeramente, el caso práctico es el grupo Ishikawa. Aquí está el grupo Ishikawa. Bueno, desgraciadamente, alumnos y alumnas, muchos de ustedes, la verdad, tienen mucha deficiencia en contabilidad, mucha deficiencia. La contabilidad 1, muchos, pues sí la entendieron obviamente, pero dejaron de practicar y contabilidad 2, se les hizo igual de difícil. Muchos no saben qué son las cuentas, cuándo se carga y cuándo se abona. Siguen teniendo ese problema de no saber que la cuenta va en un cargo, va en un abono, va en un activo, va en un pasivo. También a la hora de acomodar las cuentas o de elegir la póliza, tampoco saben hacerlo. Y pues hay muchos errores, a lo mejor en error de cálculo o de equivocarse, qué cantidad va con qué va cantidad y por eso, pues a veces no les cuadra. Realmente, las redacciones de las operaciones prácticamente te dicen mucho, por eso es muy importante leerlo con tiempo y con detenimiento, porque prácticamente en la oración te dice lo que tienes que hacer. Ya no más es acomodarlo. Bueno, empezamos con la número 10 que ustedes eligieron, 6 de noviembre de 2020. Compramos unos anaqueles por un valor de 15 mil pesos pagando en efectivo. Eso es lo que se hizo ese día. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué póliza es. Será póliza de diario, será póliza de ingreso, de ingreso, de cheque. Obviamente, de entrada nos dice que va a comprar un anaquel por valor de 15 mil pesos pagando en efectivo. Es decir, va a retirar dinero. Entonces, ¿qué póliza se retira dinero? Egresos. Entonces ya sabemos que la póliza va a ser egresos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acomodar simplemente esto en la póliza. Entonces nos vamos a la póliza que se compró unos anaqueles. ¿Qué son anaqueles? Unos muebles nada más. Entonces, la cuenta principal es mobiliario y equipo. La cantidad es de 15 mil pesos. Muy bien, aquí ya lo tenemos, 15 mil pesos. Muy bien. Anaqueles serían las subcuentas. Ponemos, obviamente, en parcial 15 mil. IVA acreditable, por supuesto, lleva IVA acreditable. Serían 2,400. ¿De dónde sale 2,400? 15 mil por punto 16% igual a 2,400. Tasa 16%, son 2,400. ¿No? Que prácticamente la misma cantidad la pasas acá. Después, pagamos en efectivo. Sería caja la cuenta principal. Sumatoria de ambos, caja 17,400. Tenemos una caja chica, ponemos 1,740. Perfecto. Ya tenemos, obviamente, la subcuenta y el parcial. Sumas iguales nos da esta cantidad. La pequeña redacción compramos anaqueles en efectivo. La póliza número 10. Póliza número 10. Y así, de fácil, se hace esta operación. En el caso de la cuenta y subcuenta, solamente tienen que buscar en el catálogo que cuenta es mobiliaria y equipo. Si no hay subcuenta de mobiliaria y equipo, o no está esta cuenta, ustedes la ponen y le ponen el número que sigue. IVA acreditable, pone el número de cuenta. Y la tasa del 16% pone subcuenta. En este caso, ya lo voy a dejar de acuerdo a su catálogo. Puede diferir un catálogo a otro de alguno de ustedes, porque a lo mejor le pueden poner diferente número. Y así se hace el primer ejemplo. Siguiente operación. La siguiente operación es la 21. Primero, leer. 15 de noviembre del 2020. Compramos un teclado y un mouse para el departamento de producción, por un valor de 235 pesos en efectivo. Primeramente, pensar qué póliza va a ser. Bueno, voy a pagar nuevamente, voy a retirar dinero, pues es egreso. Muy bien. Nos vamos a una póliza de egreso. ¿Qué compramos? Equipo de cómputo, porque fue un teclado y un mouse. Equipo de cómputo, 235 pesos en el debe. Subcuenta, teclado, 235 pesos. Aquí también le pueden haber puesto como subcuenta accesorios de cómputo. También hubiera sido correcto. IVA acreditable, por supuesto. A esta cantidad le aplicamos el IVA del 16% y ponemos IVA acreditable y en la tasa del 16% en el parcial, la misma cantidad. Pagamos en efectivo nuevamente. Caja, en haber, suma total, lo pones aquí en haber. Caja chica, pues es la misma cantidad. Perfecto. Aquí les dejo a su criterio ver su catálogo de cuentas y poner el número de cuenta en equipo de cómputo. Y subcuenta, si no está, tendrían que hacerla. IVA acreditable es subcuenta y subcuenta tasa del 16%. Cantidades totales, sumas totales y ahí quedó. Compramos un equipo de cómputo en efectivo, número, sería la 21, porque es la operación número 21. Y pues ahí se termina la póliza. Si se dan cuenta, prácticamente la redacción nos dice muchísimo de lo que tenemos que hacer. Muchos de ustedes se están confundiendo en cosas muy simples. Y más que hacer la operación, no digo que todos, obviamente, pero algunos me están adivinando las cuentas. Hoy te voy a explicar esa parte y nada más quiero terminar la siguiente operación. La siguiente operación es la de 26 de noviembre. Primero, leer. La empresa Grupo Ushikawa, es decir, nuestra empresa, va a hacer un paseo de verano para el departamento de ventas y administración, al rancho de los Tres Potrillos, con un valor de 50 mil pesos y pagaron con una transferencia. Cada departamento paga la mitad masiva. Por ejemplo, en esta redacción muchos se empiezan a confundir porque dicen, departamento de ventas y administración. En la redacción ya te dice que vas a utilizar de gastos. El departamento de ventas y administración serían las subcuentas. Entonces, ¿cuál serían en esas cuentas los gastos? Pues el gasto de venta y gasto de administración. Ya tenemos dos cuentas. Después, 50 mil pesos, pagaron con una transferencia, entonces sale dinero, nuevamente sale dinero. Nada más que por transferencia, entonces es bancos. ¿Qué póliza es? Pues egreso porque sale dinero. Y por último, cada departamento pagó la mitad masiva. Ok, ¿cómo se hace la operación? Primeramente, nuevamente una póliza de egreso. Tenemos las cuentas que va a ser gasto de venta, subcuenta de departamento de ventas, gasto de administración, departamento de administración. Son las subcuentas y la cuenta. Dice aquí que son 50 mil pesos, pero cada departamento paga la mitad. Entonces, 25 mil en gasto de venta, subcuenta igual 25 mil, gasto de administración 25 mil, departamento de administración 25 mil. Y ya están los 50 mil pesos, pero falta el IVA. IVA acreditable, 8 mil, tasa del 16%, le ponemos la misma cantidad. Y sumatoria de todo lo que es gasto de venta, gasto de administración, más el IVA acreditable, me da la cantidad que tengo que pagar yo, con una transferencia electrónica. Y la subcuenta sería HSBC. Sumatorias iguales, y pues ya me da 58 mil. En este caso, número de póliza sería la 26. Ya que ustedes en el de diario, ya dependiendo cómo lo tengan, ustedes van a poner la cantidad o el número que va a ser. Después de aquí, vamos a borrar eso porque esto no es de aquí. Y sería, vamos a pagar pago de paseo de verano. O podemos poner, se pagó el paseo de verano de los departamentos de venta y administración por medio de una transferencia. De una transferencia. Se pagó el paseo de verano de los departamentos de venta y administración por medio de una transferencia. Y hasta ahí se acaba pues esta póliza. Y ya. Prácticamente así es como se hace esta operación. Muy bien. Rápidamente, hasta aquí vamos a terminar ya las operaciones. Nomás era que ustedes se escogieran. Pero pues los demás no dicen nada. Entonces yo nomás me baso en lo último que pusieron. Algunas indicaciones finales ya para terminar esta clase. Todas las operaciones te dicen qué es lo que tienes que hacer respectivamente. Nada más que tienen que analizar primero qué póliza es y después qué cuentas vas a utilizar y después hacer los cálculos. Y posteriormente, después de hacer todo esto, pues ya saben que hay que hacer esquemas y balancear comprobación. A muchos no les está cuadrando la balance de comprobación. ¿Qué errores pueden ser? Bueno, que a lo mejor la cuenta la pusieron mal en el saldo correspondiente. Después de ahí que la cuenta no es la que ustedes deberían de poner. Después a lo mejor el esquema está mal calculado. Y si no, después la operación está mala. Yo sé que voy a encontrar muchos errores en la mayoría de los casos prácticos entregados. Pero bueno, sé que hicieron su esfuerzo, pero al final yo no califico el esfuerzo como tal. Yo califico que el problema esté resuelto. Que la balanza esté resuelta. Y que tengan los menos errores posibles en cada una de estas operaciones. Que son bien poquitas, la verdad. Son muy poquitas operaciones. Entonces, prácticamente un mes tuvieron para hacerlo. Y pues muchos trataron de cuadrar, pero no les cuadra. Igual como los ejercicios primero que hicimos de repaso. Pero bueno, pues espero que le entreguen lo mejor posible. Si por alguna razón no les llega a cuadrar, así entréguenlo. Al final, digo, yo sé que no va a ser un 10, obviamente. Pero pues revisaré uno por uno de las pólizas. Y pondré, lo voy a poner así como un color rojo. Y se las voy a comentar nada más. Pero ya no es necesario modificarlo. Porque al final yo tengo que entregar calificaciones mañana lunes. Entonces yo mañana lunes en la mañana. O si la mayoría me envía el trabajo durante el día. El lunes ya en la mañana les tengo la calificación final. Y ya pues, obviamente, ya ustedes tienen un poquito de tiempo para ver el error a lo mejor. Y pues ya se acaba la materia. No sé qué va a pasar con algunos alumnos. Sé que algunos alumnos ya es última materia. Otros van a continuar. No sé cómo le vayan a hacer. Si va a haber nuevos alumnos, nuevos soldados, nuevos refuerzos. No sabría decirles. Durante la semana les comunico algo si me dicen a mí de alguna nueva materia. Y también aquellos que ya terminaron y que pasaron o que van a pasar mínimo con seis en esta materia. Pues muchas felicidades a aquellos que lograron terminar la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Creo que en su mayoría les impartí todas las clases. Entonces pues muchísimas gracias. Y pues ya es la última clase para ellos. Les tocó de manera virtual. Ni modos, no hay forma presencial. Pero pues se les agradece. Y pues ahora sí que a continuar. Y los demás pues vamos a ver qué materia sigue. Qué materia queda pendiente para algunos. Pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Realmente hoy es corto. Les recuerdo entregar su portafolio y su caso práctico. Obviamente en Classroom van a estar los avisos de ¡Ey! Aquí está el caso práctico. Aquí lo puedes poner o aquí puedes poner el portafolio. Tienen hasta la medianoche. Y ya mañana lunes tienen su calificación final. Pues hasta aquí le vamos a acabar. Muchísimas gracias. Espero que pues de alguna manera. Espero que la mayoría mínimo pase con 6. O 7. Que es la esperanza que tienen. Porque si hay muchos errores en sus operaciones. Pues obviamente no puedo ponerles 10, ni 9, ni 8. Por ahí a lo mejor habrá uno que a lo mejor sí le cuadró todo al 100%. Puede ser. No lo sé. No los he revisado todavía. Porque algunos todavía faltan entregar caso práctico. Y el portafolio a algunos. Entonces no puedo dar todavía calificación finales. Pero bueno. El objetivo es que pues trataron de echarle ganas. ¿No? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Aquellos que ya no los vamos a ver. Pues fueron soldados que terminaron su misión. Estos soldados han terminado la misión. Y pues muchísimas gracias soldados. Ustedes van a ir tal vez a otro batallón. O van a ir a hacer otra cosa. Los soldados que quedan aún vigentes. Les faltan poquitas materias. Todavía siguen en la misión de terminar esta carrera. Y los soldados caídos. Porque hubo 3 mínimo. Son soldados caídos ya. Pues ni modos. Son soldados caídos. Posiblemente vuelvan a regresar. A resucitar. Como Transernaga. O posiblemente pues no. De todas formas muchísimas gracias. Y pues si quieren recordar. Aquellos que van a salir. Quieren recordar las clases. Pues ya saben dónde encontrar la información. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Aquellos que ya no los vamos a volver a ver. Porque ya se fueron. Y los que seguimos de aquí en la clase. Pues todavía van a seguir en la clase. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Y les recuerden. Hoy tienen hasta la medianoche. Para entregar sus trabajos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Hasta luego.